Oye mi gente, yo vengo perdándote la Zumba y ya sé que te va a gustar, sí Luis, el Spanx Zumba, tú le pones con la Zumba, con mi compasión la Zumba Zumba, 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 lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba Zumba, Zumba, Zumba Nun la café yo huayné, al león son de calité Dadeguilla no café yo vivé, long time nunca caché mi fe Le week en lo que a comocé, son la jamán nunca mandé Mas más café yo décompensé, long time most a caché mi fe Yo no sé por qué esa música me está volviendo tan loco Porque la llevo tan dentro, baila conmigo ya Y tú vas a descubrir lo que la Zumba es Zumba, tú le pones con la Zumba, con mi compasión la Zumba Zumba, 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 lo que traigo se llama Zumba, lo que canto se llama Zumba Zumba, 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 Zumba Ahí la tiene tu cosa buena, algo nuevo, pa' mi pueblo y el mundo entero, vale Ay, 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 ay Nun la café yo huayné, al león son de calité Dadeguilla no café yo vivé, long time nunca caché mi fe Dadexalea, café yo dancé Dadexalea, café yo vivé Quiero ver toda la gente bailar, quiero ver toda la gente gozar No puede resistir tu bala Zumba Zumba, tú le muñeco es la Zumba Por mi confesión la Zumba Zumba, Zumba, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Zumba, Zumba, Zumba Tú le muñeco es la Zumba Por mi confesión la Zumba Zumba, Zumba, Zumba Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba Zumba, Zumba Lo que sea, que lo baile Blanco, negro Hasta el mundo entero que lo baile también Zumba, soyé pregó la Zumba Y si se la Zumba La luz verde o se la Zumba Se suave, se la Zumba Zumba Zumba, tú le muñeco es la Zumba Por mi confesión la Zumba Zumba, Zumba 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 Lo que traigo se llama Zumba Lo que canto se llama Zumba 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 ¡Suscríbete!